Detectives del 6 CPC que fue asesinado tras resistirse a un robo Noticias, información, comentarios, crónicas, sin control Un detective agregado del 6 CPC fue identificado como Alejandro Avendaño Fue avaleado en la Plaza 12 de Octubre en el municipio Cacique Mara del estado Zulia Según reportan, el funcionario estaba franco de servicio y se trasladaba a bordo de un mototaxi Cuando fueron interceptados por delincuentes armados a bordo de otra moto Quienes intentaban asaltarlo, inmediatamente el funcionario reacciona y se produce un intercambio de disparo Logrando repeler la acción, pero lamentablemente recibió un disparo mortal que le cegó la vida El conductor de la moto también resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial Esperando más información sobre este caso, te pedimos que te suscribas al canal Toca la campanita, regálame un like, si no es mucho pedir, comparte el video